La voy a liar. Voy a tirar el vaso. ¿Pero qué haces? Te dejo que tu hija está mal. Esta vez Daniela la ha liado. La ha liado pero bien. Así que estad muy atentos al vídeo. Sigo enfadada, ¿eh, Dani? Mirad, os voy a prometer una cosa. Si apoyáis con muchísimos likes este vídeo, prometo subiros la segunda parte. Porque Daniela está así durante un día entero. Así que ve del vídeo hasta el final. Daniela Baby Pink Hoy, estar atentos. Que hoy voy a hacer lo contrario que me diga mi madre. Seguro que se enfada muchísimo. Pero va a ser muy divertido. Uy, que viene. Dani, cariño, tómate el desayuno que tengo un médico que me vas a acompañar. Yo me voy a ir vistiendo. Vale, vale. A ver, si me ha dicho que desayune, no tengo que desayunar. Así que, ¿qué puedo hacer? Jugar con el móvil de mamá. Pero Daniela, todavía no te has tomado nada. ¿Y qué haces con mi móvil? Venga, hija, desayuna ya. Que todavía te tienes que lavar y qué vestir. De verdad. Yo voy a ir a hacer de la ropa y dejarlo hecho para luego. Y venga, vamos. Aquí está, niña. Se está empezando a cabrear. Pero yo no voy a desayunar. Voy a ir un rato. A ver si acaba el desayuno. Pero, ¿qué te pasa hoy? Que está todavía el desayuno entero, Daniela. ¿Y tú así? Pues, ¿sabes lo que te digo, hija? Que si no quieres desayunar, no desayunes. Ya está. Te vas al baño, te lavas y te vistes. Que te he dejado allí la ropa preparada, ¿vale? Me voy a ir a hacer las camas y te recuerdo que tengo cita en el médico. Que no, llegamos. De verdad, hoy está imposible. Cada vez se está poniendo más divertido. A ver, así que ahora me ha dicho que no desayune, entonces voy a desayunar. Y entonces no me voy a vestir. Dani, ¿dónde estás? Ay, madre mía, la que se va a liar. ¿Ya estás lista? ¿Está bien? ¿De verdad sigues así? Sí, estoy desayunando. Ya no tienes más tiempo para desayunar. ¿Se puede saber qué te pasa hoy? Nada, no me pasa nada. Vamos, que nos vamos al baño a prepararte. Vale, vale. Hola, dime. No, es que hoy no trabajo porque Daniela no tiene cole, pero bueno, da igual, dime, dime. Me ha dicho que no ha agarrido, así que lo voy a hacer. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero qué te pasa? ¡Ah! Nada. ¡Ah! ¡Ah! Mamá está muy cabreada, así que me ha dicho que ordene, pero ya sabéis que toca desordenar. Vale. Vamos, hay uno. Para que quede muy bonito. Hay otro. Y este, por allá. Y luego este, ahí, al lado. Dime, cariño. Pues mal. Es que Daniela está rarísima. No sé qué la pasa. Me estoy empezando a preocupar. Es que hoy no hace caso de nada. La voy a liar. Voy a tirar el vaso. ¿Pero qué haces? Te dejo que tu hija está mal. Pero que sepas que vas a estar castigada un mes sin televisión. Yo no sé qué te ha pasado, pero no te aguanto más, Daniela. Y nos tenemos que ir ya. Pero tú has visto lo que has hecho. Pero no es para tanto. ¿Que no es para tanto? Llevas toda la mañana igual, Daniela, por favor. Y me tengo que ir al médico. Así que, mira, nos vamos allá. Me voy a por mi bolso. La he liado, pero bien. Pero voy a seguir. ¿Te quedas o qué? ¡Vamos! Voy, voy. ¡Suscríbete al canal!